Bajo la luna yo canto Mis sueños se vuelven canción El viento susurra tu nombre Mi corazón siente pasión La noche se viste de estrellas Tu recuerdo me llena de amor Cada paso que doy me acerca Aquellos días de calor La luna brilla en el cielo Tus ojos en mi mente están Aunque estés lejos de mí En mis sueños siempre estás El río murmura secretos Historias que nunca se irán Promesas que hicimos un día Nunca se perderán Si el destino nos separa Yo te seguiré buscando El tiempo no borra el alma Mi corazón sigue amando La luna brilla en el cielo Tus ojos en mi mente están Aunque estés lejos de mí En mis sueños siempre estás El río murmura El río murmura Du wyzyst En mis sueños siempre estás Comentemente